Mientras las grandes ligas siguen intentando llevar al otro lado de la orilla la temporada 2020, parece que nadie ha olvidado la situación del robo de señas en la que se vieron involucrados los astros de Houston, quienes ahora deben entrenar para intentar esquivar la mayor cantidad de pelotazos posibles, algo que se veía venir. Pero más allá de esa polémica con nuestra compañera durante un largo rato, se sigue hablando de los Dodgers y sus amplias posibilidades de un campeonato de los Chankis que luego de un inicio abasallador, ahora han comenzado a batallar con el tenido fantasma de las naciones. Mención aparte para Kyle Fraser, quien anoche en su debut de las mayores se quedó un triple de dispara del sitio. Pero cuidado, los equipos como atléticos de Oakland con el inesperado Joaquín Floria levantan la mano y yo sigo sosteniendo que este año tendremos un caballo negro galopando hacia la Serie Mundial. De regreso a nuestro país, esta semana se dio a conocer el calendario para la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico. Teniendo como prioridad reducir los riesgos de contagio por COVID, el rol de juegos plantea series de cuatro juegos y series dobles. La intención es facilitar que los equipos puedan trasladarse vía terrestre, evitando aglomeraciones en aeropuertos y permitiendo un mayor control en las medidas sanitarias. El Play Ball se cantará el 15 de octubre y el último juego de la temporada regular se estaría celebrando el 30 de diciembre. Son casi 70 encuentros los que habrán de disputarse este año. La presencia de aficionados en las gradas aún no está definida y aunque el convenio firmado recientemente con una televisora, nos permitirá disfrutar de toda la campaña desde la comodidad de nuestros hogares. Deseamos que todo salga según lo planeado y que el béisbol mexicano regrese y se convierta en un bálsamo social para sus aficionados ante los difíciles momentos que hemos vivido. Antes de que caiga los 17, hacemos un cambio de pelota para platicar sobre el primer golo de pretemporada que disputaron los chapulineros de Oaxaca el próximo 20 de septiembre ante Deportivo Aragón. Los chapos, quienes se alistan para su debut en la naciente Liga de Balompié Mexicano, anunciaron que son siete los oaxaqueños que trabajan duro para ganarse un lugar en el conjunto que dirige Omar Arellano. Por su parte, Deportivo Aragón anunció que ya alistan los refuerzos para esta temporada, pero el encuentro frente al conjunto chapulineros contarán con jugadores de la talla de Edgar Dueños, Fausto Pinto, César Villaluz, Abraham Carreño, Chuletita Orozco y una contratación bomba que será anunciada en los próximos días. Así que habrá que estar atentos. Yo soy Lupita Ojeda para El Imparcial de Oaxaca.